Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más donde hoy Amigos y amigas vamos a probar el lanzapepos, a ver, es mentira, a mi me gusta llamarle el lanzapepos porque eso es lo que parece en este caso El nuevo arma para los atacantes, la gun 6 con una bala que está hecha para destrozar todo tipo de utilidad defensora Tanto alambres de espinos, banshees de melusi, cámaras de maestro y la verdad que está bastante bien Vais a ver por qué solamente tiene una bala, aparte porque también lógicamente la tienen bastantes atacantes como es Greenlock y Amaru, que no sé hablar, vale Así que nada, del tiro lecho, vamos a ver que todo pasa, nos hemos metido en una partida, bueno, en una partida de red, vale, más que nada para probar todo esto El tema del arma, vale, con el tema de los escudos desplegables y todo eso, vale, que yo creo que puede quedar bastante bien Así que nada, vamos a limpiar la zona y como digo enseñaré este nuevo dispositivo que la verdad que está bastante, bastante guapo, como digo, vale Eh, voy a poner esto aquí, vale, perfecto, uno muerto por ahí y perfecto, ¿no? Creo que abajo en los comentarios, gente, ahora cuando veáis lo que realmente hace, creo que abajo en los comentarios me dejéis ¿Qué pensáis y qué opináis en base a este nuevo arma? Que como digo, la verdad que yo, eh, cuando me metí por primera vez en este caso a ver el tema del nuevo personaje y demás Quería ver un nuevo arma y la verdad que en este caso, a ver, no es un fusil o no es un arma principal Pero sí que es cierto que es un nuevo arma que va a dar mucho juego, lo digo desde ya, vale, así que, bueno, como digo, eh, la verdad que está bastante nice Yo ya la he probado y sinceramente me gusta mucho Eh, vale, tenemos una persona, ok, perfecto, vamos a matar a todos, nice Ok, quiero, quiero matar a todos más que nada porque para dejar todo esto limpio, ¿vale? Para que podamos bajar, ¿vale? Tranquilamente, perfecto, ¿vale? Y, y como digo, podré enseñar bien lo que es el tema del nuevo arma Que como digo, la verdad que parece un lanzape, pues por eso lo llamo así, más que nada porque es que literalmente cuando lo vi por primera vez Parece una escopeta de estas, eh, yo que sé, del Battlefront 2, pum Eh, tipo de super, ¿sabes? No sé, la verdad que mola mucho, el diseño del arma mola bastante, eso también lo tengo que decir Y no sé, me llama bastante la atención Eh, uh, aquí hay dos escudos, vale, pues ya estaría todo limpio, ya estaría todo limpio en principio, ¿no? Creo que sí Vale, así que nice, tú, bueno, pues vamos a probarlo de una Como he dicho, este, bueno, este nuevo arma está hecha para, como digo, quitar todo tipo de utilidad En este caso, de los defechores, como bien podéis ver, en este caso empezamos con el escudo desplegable Toma, venga, bonito Utiliza toda la tuya Mira, venga Con una bala, pues bueno, con una bala puedes quitar un escudo desplegable Que en este caso, pues no lo tiene ni que hacer Sledge, no lo tiene ni que hacer Pues bueno, eh, Sofía, Ash, que en este caso son las operadoras O los personajes que hacían este nuevo, bueno, este trabajo, ¿no? Que ya, por lo menos, no lo vamos a, no, bueno, no lo van a tener que hacer Porque sinceramente este arma, por cierto, es un arma que tienen bastantes operadores Como digo, tanto Greenlock como Amaru, también lo tiene, creo que es Finca y Ana La verdad que lo tienen bastantes, bastantes atacantes Y bueno, por ejemplo, también las trampillas sin reforzar, pues también las abre, como bien podéis ver Ahí lo podríamos ver Y como digo, solamente tiene una bala, sí La cambies por la pistola, sí Pero sí que es cierto de que lógicamente esto lo va a tener una persona, dos de tu equipo Solamente lo tienen los atacantes Eso sí, lo quería dejar claro Entonces, claro, lo que digo, solamente lo tienen los atacantes Y lo tienen bastantes atacantes Así que lógicamente esto, no vas a ir Los cinco atacantes no van a ir los cinco con esto Quiero decir, estamos, ¿sabes? Pero sí que es cierto que uno o dos, pues yo que sé Para quitar ya sea utilidad o lo que sea Pues la verdad que está bastante, bastante, tenéis También los alambres de espino los quitan, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a ver si encontramos alguno que otro Pero bueno, igualmente si no hemos encontrado Si no encontramos, que sería raro, la verdad Como digo, sería Bueno, sería, bueno, aquí tendríamos otro escudo Vale, perfecto No hay alambres, en serio no hay ningún alambre Que de gracia que se mueve, ¿no? Ahí podríamos ver que en este caso también a la pared sin Bueno, sin reforzar Pues también vemos que en este caso pues hace un pequeño buquete Tampoco es muy grande, tampoco puede pasar por él Pero sé que es cierto que hace un pequeño buquete Quita todo tipo de utilidad, gente Tanto cámaras de maestros, banshees de melusi Y la verdad que está bastante, bastante bien Como digo, yo creo que va a dar bastante juego este nuevo arma Y bueno, simplemente eso, ¿no? Igualmente como no... Bueno, como no... En este caso no hay alambres, no hay nada Pues como digo, estaré poniendo ahora mismo en pantalla Unos clips, ¿vale? Enseñando como que este arma puede quitar... Pues bueno, este... Vale, a ver, vamos a ver una cosa Mira, abre también A ver, es que realmente este arma no está hecha ni para brichear ni nada Simplemente para quitar utilidad Tanto escudo desplegable y demás, ¿no? Que como digo, está bastante bien Por cierto, el daño que tiene hacia una persona son 20 de vida, ¿vale? Quita 20 de vida, eso es No, te iba a dar yo, pero bueno Te iba a dar en la cabeza que justo estoy hablando del tema Eh, dame un segundo, voy a ir y te voy a dar yo, ¿vale? O bueno, dame tú, sí, y así vemos lo que me quitas Vale, me va a tirar en la cabeza Efectivamente me quita... Me quita 20 de vida, ¿vale? En la cabeza, lógicamente es un arma que no está hecha Para matar a una persona En el pecho quita 10 de vida Y en la cabeza quita 20 de vida Una cosa también muy importante Este arma no tiene caída de bala ¿Vale? Este arma no tiene caída de bala Y es una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Así que nada, es Vale, pues eso También, el tema de parades reforzadas Lógicamente tampoco las puede abrir Simplemente, pues, le deja una marca Como las que deja la habilidad de Kali Pues igual, más de lo mismo, ¿no? Así que es un arma bastante, bastante curiosa, gente Como digo, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece? Sinceramente, pues yo que sé Me hizo mucha ilusión tener un arma nueva Encima, un arma así Que va a dar tanto juego Que como digo, ya no vamos a necesitar un Sledge O ya no vamos a necesitar Yo que sé A una As, a una Sofía Para romper un Maestro Porque ya tenemos este arma Que aunque sea una bala Pues ya puede abrir tanto paredes Eh, sin reforzar Trampillas sin reforzar Mmm, yo que sé En puertas sin reforzar Y cualquier dispositivo Que lógicamente no esté reforzado Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que, bueno Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y poquito Efectivamente Oh, y Castle también Pues bueno, como digo Simple para romper Todo tipo de cosas, ¿vale? Y la verdad que está muy Pero que muy interesante Y como digo, pues eso Simplemente está hecho Para romper dispositivos Lógicamente una trampilla Deportada no la puede romper ¿Vale? Como viene comentado Simplemente le deja una marca Y ya está, ¿no? Pero cualquier cosa Escudo desplegable Y demás También Pues lógicamente Eh, la puede romper Por cierto También el tema de la mira Que lógicamente ya Lo habréis visto Y además por el tema de clips O a lo mejor Saldrá ahora Eh, por cierto El tema de la mira ¿Vale? Eh, no la podéis romper Eh, la mira Este aparato Este arma No la podéis romper Como digo Y en este caso Pues bueno Es simplemente eso Sé que es un poquito falso Las cosas como son Porque si podéis romper Un escudo desplegable ¿Por qué no podéis romper? En este caso Una mira Que es un botecito de metal Simplemente, ¿no? Pero bueno En este caso Lo han querido hacer así Y ya está, ¿no? También os digo una cosa Tampoco tiene mucho alcance, ¿eh? Ya os digo De que no tiene mucho alcance Así que ojo con eso Aunque sí que es cierto Que para lo que lo queremos Realmente, pues lógicamente No podemos pedir mucho más, ¿no? Entonces, bueno Eso es un arma Que como digo Al pecho quita 10 de vida ¿Vale? Pégame al pecho Melo, porfa Eh, al pecho quita 10 de vida Un poco lejos Ponte lejos Ponte más lejos Eh, al pecho quita 10 de vida A cabeza quita 20 Como digo Y en este caso Pues bueno Te quita 10 de vida Es un arma que no está hecha Para llegar a matar 57 Estoy, 10 de vida Lo estuvimos viendo ya Entonces, pues bueno Como Sí, a la cabeza me quitas 20 Creo Dale Entonces, bueno Como digo Es un arma que no está hecha Para llegar a matar a una persona Lógicamente Si quieres troll Vale 57 Vale Me has dejado 48 Estaba 57 Sí 20 de vida 10 Es verdad Es verdad No sé Es muy random Para matar a una persona Muy random esto Ahí también Segundo Que te suele El volumen Dame un segundo Dame un segundo Vale, a ver ahora Si quiero ver mejor Vale, mejor Ya está Dale Puede ser porque estuvieras Tú pegado a la pared Te pegué Y te dio el impacto directo Más la explosión Del rebote de la pared Puede ser No sé Pero bueno Es lo que te he dicho A ver Si quieres matar a una persona Con esto es para trolear Simplemente Porque No lo vas a poder matar Entonces ¿El reto de Quintington Live Dice? Para que lo hagamos Así que no es por cierto Sí Lógicamente habrá un reto Jugando Pégate un poco a la pared Jugando con Que me pegue Vale Sí, pégate Pégate más Si puede A tope ¿Por qué? ¿Vale? ¿48? ¿Cuátl? ¿Más pegados veces? ¿O una? ¿Una? ¿Vale? Pues la dejada a 39 Una... Te tenía 40 y algo Sí, 48 creo que era 47 No sé Es que me has quitado Como dos veces Vida ¿Sabes? Entonces no sé Pero bueno Que lo que os digo Gente Que lo más seguro Es que hagamos un reto Jugando también Con este arma Porque como digo Pues lógicamente Matar a una persona Con esto Es simplemente trolear ¿Vale? Pero bueno Se podría hacer En un futuro Así que nada Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Te va la campanita Para que llegue la notificación De todos los videos Que vaya subiendo al canal Ya sabéis que toda la información En este caso De esta Season 1 Y del año 6 En general La tendréis en el canal Ya disponible Así que nada Un placer Y del año 6